bueno mucha empezamos el día de hoy con otro vídeo más acá en su canal favorito soy chapín el día de hoy me encuentro acá en casa de los padres de beatriz beatriz integrantes pues resulta de que beatriz ya tenía días de no ver a sus padres y ahorita vino a echarse venimos a visitarlo verdad también con un mandado que trae beatriz ustedes ahí a fondo pueden ver la casa que se le construyó a beatriz quienes no han visto los vídeos pueden buscarlo ahí y todo esta construcción se grabó para su chapín y vamos a entrar ahorita por acá que ya está mi estimada beatriz buenos días buenos días permiso doña betty aquí grabando también aquí tenemos a la hermana de beatriz hola cómo está usted bien cuál es su nombre Wendy Arely y su chica beatriz usted sólo nombres bonitas les puso a sus hijas pues sí para que quiera el nombre que de ellas sean feas pero el nombre no todas mujeres bonitas entonces ella se llama beatriz y wendy yesenia mire son nombres así y y su otra cuántas hija tienen carmen carmen janera jane jennifer janet jennifer janet y la su hermano arroz cuántas hijas y eran seis pero se me murió una la mamá de la alejandrita a ella se me murió hace tres años pero si me quedaron las dos niñas huerfanitas para usted pero aquí las hemos sacado adelante conforme las pobrezas y ahí están gracias a dios 66 entonces y discúlpenme el atrevimiento y ella de que falleció cómo se llamaba esa enfermedad este leucemia y me le pusieron leucemia sí y le pusieron unos tubos en aquí de catetes que le dicen allá le metieron catetes y eso le topaban el corazón y le daba le daba paros cardíacos ajá y como no lo aguantó me resumió que lamentable va a usar sí así es ok y usted cuál es su nombre francisco de león rodríguez usted es don chico también entonces es que así le dicen a los franciscos acá chicos y a los jose le dicen chepes chepes ajá y qué otra mucha a los alberto le dicen beto a los a los marcos le dicen macos así le dicen maco le dicen a los marcos ajá y si sólo es entonces usted don don francisco ajá pues beatriz ahí me comentó hoy en la mañana que estábamos ahí planeando que lo que íbamos a grabar y una persona se ha comunicado y considero que tal vez ya días con beatriz ajá y ahí le mandaron un dinerito ajá no yo no sé exactamente para qué viene ese dinero son más que únicamente beatriz entonces no sé si beatriz tenga ahí algo que comentarles primero le doy las gracias a la persona que mandó este dinero y se llama alberto marroquín le doy las gracias por este gesto que tuvo verdad y la verdad que yo le pregunté cuando él me escribió me dijo ahí está la clave yo le pregunté para qué era el dinero y pues me dijo de que era para para mi sobrina para que se le contara la ropa entonces pero la verdad que como estamos recortando fondo yo le mandé otro mensaje le dije que lo íbamos a ocupar para la construcción me dijo que estaba bien porque la ropita no está en el estadio ella tiene ropita aunque sea viejita pero tiene esencial que necesitan más de su casita porque ya la casa de mi mamá ya no sirve ya se llueve toda le entra toda el agua del potrero toda la web y me pasa por debajo de todas las camas entonces este pues creo que es necesario meterlo ahí para comprar un poquito de glock y la lámina que está bien picada toda de arriba y lo tiene mi papá para que no se llueva entonces este creo que si necesitan más la casa pero ahorita que estamos ya en invierno exacto pues como dijo beatriz la había mandado para ropa entonces la ropa si es esencial pero hay otras prioridades porque ya entramos aquí invierno gracias a dios a el de chabelo ya prácticamente lo terminamos ajá ustedes ya vieron en los vídeos entonces para los que desean ahí colaborar ahí con beatriz pues lo pueden hacer ahí con su persona que iba a estar su número de contacto también y también ahí está la cuenta de gufome que si le estamos ahí recaudando fondos para la construcción de esta casa va entonces ahí aparece con otro nombre como el administrador de un norma va pero es una persona de de confianza bastante bastante muy cercanos a carlos va entonces ahí él está administrando pero sí es bastante es real esa cuenta aquí no sé si tiene algo que agregar el papá de beatriz que es don francisco pues yo diría que les agradezco mucho todo este esfuerzo que están haciendo por nosotros aunque no nos conocemos pero yo les agradezco mucho por la gran voluntad que tienen y este dinero que están recargando es para ayuda de mía y porque vamos a hacer la casita según se platica verdad entonces gracias a dios y les agradezco exacto entonces ahí está el dinero no sé si lo pueden mostrar beatriz a mi nombre fue que lo saqué va entonces a los que quieran comunicarse conmigo también lo pueden hacer 50 59 ajá ahí está el recibo si te gustas puede mostrarlo ajá lo que cargo las fichas pero creo que se perdieron 69 aquí los cargo una mochila ajá para que cuando te lo dice en el papel se quedan zafado son 459 que tal es exacto y también va está bien este ahorita se lo sentía entonces a mi papá aquí están gracias a esa persona de verdad pues se los entrego entonces este aquí está bueno yo muy agradecido por esto y este ya pues puede ser un gran principio y gracias a dios ok bueno entonces ustedes ya vieron no sé si me da permiso de ahí de entrar a su caso gracias gracias a dios francis entonces si gusta me puede acompañar beatriz como se los dije si ustedes desean comunicarse conmigo también ahí está el número de charly también el número de sandra de daniel entonces así es como vive beatriz beatriz vive en la otra casa solo que voy a poner le voy a poner el flash ahí está hoy sí esta es la cama de tu papá aquí duerme el papá de beatriz según dice ella verdad entonces aquí espero que hay varias cámaras cuántas personas viven aquí pues aquí en mi papá allá duerme mi mamá tu mamá a no duermen juntos no otra hermana si aquí tiene su estufa si beatriz actualmente está viviendo allá en casa de charly porque porque todas las grabaciones se están haciendo en jabalí al menos que haya una emergencia tan grande y vienen acá la nueva porque sí porque es que se está están viviendo está viviendo beatriz allá por la única y sencilla razón que por esta pandemia o sea ella no puede estar viajando todos los días hacia donde nosotros vivimos ya que ella tiene riesgos de contagiarse por ejemplo sale a comprar aquí el mercado la nueva se contagia y va a jabalí se va a pegarlo también o nosotros estamos contagiados y beatriz llega con nosotros sólo llega a contagiarse una u otra manera nosotros estamos previniendo eso por eso es de que ella está viviendo allá es sólo los fines de semana que se viene acá pero no sale de su casa esto para prevenir la enfermedad así porque si nos quedamos así sin todos nos unimos esto se puede solucionar bastante rápido va entonces ahí está el techo miren este es el techo actualmente de la vivienda de beatriz de los padres y acá está la que es actualmente la cocina y tienen su pila entonces lo que queremos nosotros es construir tal vez uno de dos cuartos o sea porque no podemos hacer un solo cajón porque si como tengo otros padres también necesitaría en privacidad además las nenas que ella es una de las niñas hola como te llamas iris puchica de adiós miren solo nombres bonitos tiene la mamá de ella se llamaba iris de jesús iris de jesús cuántos años tienes 12 años entonces muy pronto te vas a tener tu casita ajá te gustaría tener sí sí en qué edad estás cursando quinto estás recibiendo clases actualmente no por esta pandemia entonces no sé si beatriz ya les comentó en los canales nacionales están pasando un programa hoy iban a estar entregando libros en las escuelas para que estén haciendo tareas sí pero es que también están dando en la tele pero como no tenemos cable ajá ni cable ni tele no tienen cable ni tele como van a recibir clases entonces ahí para informarles que están haciendo las autoridades para seguir llevando a cabo temas importantes tal vez no completos va entonces ahí en los canales nacionales principalmente tres y siete están pasando clases verdad en un cierto horario por ejemplo para primaria de ahí para los de básico y para los de carrera entonces acá dice la niña de que no ella no está recibiendo porque no 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 tienen no cuentan con televisión y tampoco mucho menos cable verdad entonces en algunos lugares la maestra se han tomado la tarea de repartir en cuando saben de que las niñas no no tienen tele ellas van personalmente entonces es de aplaudirles a las maestras en este caso aquí en la nueva concesión es un poquito complicado pero ajá ella pues que ahora viste es cuarto quinto el otro año ya viene saliendo ya entonces este año no sé qué va a hacer el ministerio de educación pero puede hacer que ganen y puede hacer que no sí o sea porque ya es como medio año que se viene perdiendo ajá sí ah entonces eh don francisco entonces con esto dejamos los videos el video perdón que nos bendiga gracias ajá entonces eh vamos a salirnos aquí ve entonces eh para los que tienen ahí el deseo de colaborar pues gracias verdad ustedes esta es la casita de Beatriz ando por adentro bien chiquita sí sí es bien chiquita aquí solo aquí se mira a ver sí vamos a ver de cuatro metros es de cinco por cinco no como de seis por seis sí sí es chiquitita cuatro y medio por cinco creo cuatro y medio por cinco va a usar sí es chiquita bueno pues bendiciones para todos ustedes gracias y nos vemos en un próximo video